Desde Varsovia, donde participa en la cumbre de la OTAN, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lamentó el ataque contra fuerzas del orden en Dallas, que dejó cinco agentes muertos la noche del jueves durante una protesta contra la violencia policial en el país. El presidente culpó de los hechos al fácil acceso que hay en su país a armas potentes y aseguró que se hará justicia. Con información de Marcia Bizzotto, enviada Notimex.